Mire, en lo que tiene que ver con el distrito nuestro, el distrito Jujuy, no ha habido cambios en el protocolo. La realidad es que, como usted bien dice, hubo una acordada la semana pasada de la Cámara que instruía a las juntas electorales. Hay que tener en cuenta que para las elecciones generales la elección está a cargo de las juntas nacionales electorales. En este caso, en lo que respecta a la provincia, está integrada la presidia del doctor Hansen, el señor juez federal, y son vocales el doctor Otavola, presidente del Superior Tribunal, y el doctor Surueta, fiscal federal electoral. Y han dispuesto el cumplimiento del protocolo, el mismo que utilizamos en las elecciones PASO, en septiembre de este año, ya que en lo que tiene que ver con nuestra provincia no hemos detectado que el mismo haya retrasado de manera alguna el normal funcionamiento de las mesas y no ha habido inconvenientes con largas filas ni mucho tiempo de espera de los electores. Perfecto. Bueno, también ya a nivel de autoridad nacional se ha remarcado que en el mismo lugar donde se votó para las PASO, los electores van a emitir su voto en la misma escuela, mismo distrito. Sí, sí, por supuesto, nosotros el padrón que hemos trabajado es, le diría, prácticamente igual, tiene algunas modificaciones mínimas que tienen que ver con actualizaciones de último momento, pero la realidad es que todos vamos a votar en las mismas mesas que lo hicimos en las PASO. No obstante, invitamos a que todos consultemos en la página web padron.doc.ar para saber bien el número de mesa, nuestro número de orden, para de esa manera ser lo más fluido posible durante la jornada del domingo. Ahora, doctor, ¿qué se prevé de la jornada propiamente dicha del domingo? ¿En cuánto a horarios y demás pueden llegar a repetirse? ¿Tal vez situaciones similares a la de las elecciones PASO, teniendo en cuenta la cantidad de candidatos y demás? Bueno, la oferta electoral que vamos a tener, que nos vamos a encontrar los jujeños cuando vayamos a las urnas, van a ser tres boletas, una del Frente de Todos, otra del Frente Cambia Jujuy, y otra del Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad, salvo en las localidades de Palcabapar, Fuquía y El Moreno, que en estas tres localidades a su vez también van a elegir comisiones municipales, que tienen una oferta electoral también un poco mayor en cuanto a esta categoría. Invitamos nuevamente a que todos nosotros, cuando vayamos a las urnas a votar, vayamos con nuestra propia lapicera para firmar el padrón. Por supuesto, el uso del barrijo es obligatorio, hay que mantener las distancias, es decir, todo el esfuerzo que se viene haciendo para cuidar la salud de todos durante la jornada comicial, lo debemos mantener para así de esta manera no generar ninguna situación que pueda ver perjudicada esta situación sanitaria vigente al momento, que como hemos visto en el cumplimiento del protocolo de las elecciones de septiembre, la elección no ha generado ningún tipo de brote durante la jornada comicial. Muy bien. Doctor, es lo que hace a la logística general y a lo que marca la ley electoral. Bueno, hay algunos temas que tienen que ver, que nos interesa profundizar, ¿no? El tema del presupuesto con el que se manejan sobre todo los partidos políticos y demás en cada año electoral, ¿cuál es el trámite que cumple cada partido y de allí las partidas ya sabemos que las define o, digamos, en el caso de cuestiones nacionales, la autoridad nacional es quien determina, bueno, cómo enviar, cómo se envían los fondos a los partidos, ¿eso cómo ha quedado, digamos, legalmente hablando? Bueno, no ha habido una modificación en la norma respecto de esto en estos últimos tiempos, se sigue manejando de la misma manera. La autoridad de aplicación respecto de los fondos es la dirección nacional, que depende del Ministerio del Interior de la Nación, ellos manejan el fondo partidario permanente, que son los que bajan los fondos a las agrupaciones políticas, ya sea para los gastos ordinarios o para los gastos electorales, para las agrupaciones que participan, porque tengamos en cuenta que desde hace algunos años que lo habilita la norma, por supuesto, las agrupaciones generalmente participan en frentes electorales, es decir, alianzas transitorias, y a través de este órgano de aplicación se bajan los fondos, que son, por supuesto, depositados en una cuenta bancaria, y después se realiza el control del gasto de los mismos. Hay control posterior y hay un control previo a los gastos de campaña. Bien, todo esto tiene que ver con las rendiciones de cuentas que hacen cada uno de los partidos y agrupaciones, ¿verdad? Que participan. Exactamente, y después son públicas, las que han ido presentándose, ustedes las pueden ver en la página del fuero, que es electoral.2.ar, allí las agrupaciones que han ido presentando las distintas rendiciones de cuentas están disponibles para que todos los ciudadanos las podamos ver. Sí, y en líneas generales, ¿cuál es el costo de esta elección, más allá de las PASO, de esta particularmente? ¿Usted maneja los números? Eso es bastante difícil de saberlo, porque la realidad es que desde la Secretaría no se hacen compras, por ejemplo, para que usted tenga una idea. Tanto las urnas como el material electoral, es decir, la caja que llevan los útiles, los sobres y demás, la compra no la realiza la Secretaría. La compra la realiza todo el Ministerio del Interior de la Nación y ellos nos remiten a nosotros el material, no el dinero para hacer frente, sino nos mandan el material, es decir, que prácticamente nosotros no hacemos compras específicas para las elecciones, y tenemos algunos fondos para comprar, por ejemplo, pegamento con el cual nosotros pegamos las urnas y demás, pero con precisión un número no sería correcto que yo se lo dijese, porque esa información del todo no la podría tener, dado que la compra que se realiza es para todo el país, y no específicamente para la Secretaría de Jujuy. Perfecto, doctor, le agradecemos como siempre, tan atento su tiempo para con nosotros. No, por favor, y ya que estamos al aire, déjenme por favor recordarle únicamente a las autoridades de mesa que han sido designadas para las elecciones primarias, que también lo son en estas elecciones generales, tienen distintos cursos de capacitación que ustedes también nos han hecho el favor de transmitirlo, además del curso virtual que pueden hacer todas las autoridades en la web capacitacionelectoral.gov.ar, lo pueden hacer de manera presencial, quedan algunas fechas todavía disponibles para que las autoridades se puedan capacitar, así que instar a que hagan esto, y bueno, y por supuesto a la ciudadanía que el día domingo se presente con barbijo y demás, y si tienen algún síntoma compatible con COVID, por supuesto que guarden el aislamiento preventivo, y después podrán justificar la no emisión de su voto. Por horarios, me preguntan, doctor, ¿se puede saber un estimativo del horario en el que se pueden llegar a estar conociendo algunos números, los primeros al menos de la jornada? Y bueno, la norma indica por lo menos tres horas después, así que esperamos contar con eso. También cabe aclarar que el escrutinio provisorio no está a cargo de la justicia electoral. Este es un pedido que desde la justicia se viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero bueno, la norma indica que el escrutinio provisional está a cargo del Ejecutivo, en este caso de la Dirección Nacional Electoral, así que bueno, pero la norma indica, como le decía, que no se pueden dar resultados hasta tres horas posteriores a cerrar el comicio, y esperemos a las 21 ya tener algunos datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!